Antes de eso, antes de empezar a jugar, quisiera ver el resumen, ¿no? El resumen mensual, creo De hecho esto es solo para ver los audios, pero recién me acuerdo, bueno recién me enteré ayer que salió Estos son de enero, febrero, marzo, abril ¿Qué mes estamos? Abril, ¿verdad? Eh, marzo ¿Qué? Es el abrohilo, bueno no es el abrohilo, pero es el chen, es el abrohilo, el chen Presente Oh, yape, por la puta madre Este meme, ¿se acuerdan que les comenté que me gustaba mucho? Cada vez que veía me mataba de risa Ahorita lo veo y pues, no sé, como que ya está por estar, ya no me gusta Muchas gracias Normi, ya me lo quemaron Ah, lo del 1 es un edit ¿Esto era un meme? Bueno, era un edit, que sí, estaba bien popular, o bueno, estaba muy épico Era básicamente una partida de 1, pero recontra, viene y todo como si fuera un anime Creo que se lo llega a mostrar No, 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 no has ganado, no dijiste uno, tienes que... Uno, y me la pelan No Pero antes de empezar, y antes de que le des a esquipear, te presento de nuevo a 1x... Gracias por acordármelo De hecho, bueno, qué bonito, igual es que la verdad yo uso patrocinio, así que pues la verdad voy a sentir bonito cuando alguien tenga patrocinios Muy bonito tu patrocinio y todo, pero... No, gracias Pero felicidades Gratis Mientras más... Así que ya sabes, 18 años Juega con mucha responsabilidad Por favor Ok Lucas, Lucas, bienvenidos a Unmad Noticias Tu noticiero favorito desde... Desde que ya pasó el 20 de marzo, león, fue el mejor día de todos Man, yo me perdí el 20, creo que ni siquiera aprendí el 20 de marzo Y aún recuerdo cuando un 20 de marzo yo me morí Y por eso es el mejor día de todos ¡Apárales a huyad! Chicha, perdón Y bien, Unmad, que tenemos para este Unmad Noticias Vamos, saca los memes, saca los ya Sácalo, saca los Bien, veamos qué olvidamos el mes pasado Debo decirlo, falto él Yo soy Rigi Mamma mía El meme de Yo soy Rigi hasta ahora No me va ni el juajo, falto él Yo soy Rigi Mamma mía Rigi.exe, soy amigo de Mario Co, co, picoye El meme, bueno, el meme Según yo lleva más tiempo, ¿no? Lleva ya meses Oh Este es el de la ballena, ¿verdad? La ballena Soy amigo de Mario Mario Madness Bye, bye Oh no, hermano Un meme de Friday Night Funky Está bien, voy a hacer un objetivo Sala del Friday Night Funky Discúlpeme, da unos tacos de FNF ¿Dónde le hacen un modal? Pinche Mario de color verde Que en este caso es un Rigi.exe Así como Sonic.exe Así ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que en este caso es un Luigi.exe Así como Sonic Me tienes miedo, ¿verdad? ¿Cuál es la hembra? Qué rico Punto.exe Así como Manuel el Pelado ¿Sabes que es lo más triste? Así como Ya, creo que ya entendí Que los únicos fans que conozco de Sonic son mujeres Viste, ¿verdad? El meme se compartió con el video de Mario Mail Day Hecho por Hobo Hobo en julio del 2023 ¿Oh? Donde después de ver que Luigi tiene fantasías eróticas por usar la ropa de Mario ¿Qué? ¿Eso no es algo raro? ¿O sí? Espera, ¿qué? Ah, de aquí No, de aquí no viene O sí No sé, de según yo viene el del mod FNF, ¿verdad? Pero no sé si viene a referencia a esto Le ponen el video de Pablitons ¿Qué es el ave? Yo soy Rigi Mamma mía Rigi puto ex Y ya Nomás lo menciono Luigi dice que es gay tener sexo con mujeres Porque a ellas les gusta la verga Y eso Es gay Porque me estuvieron comentando mucho que faltaba este meme Siendo sincero Hay muchos mejores memes de Luigi que este, loco ¿Ya conocieron a Luigi Tanque? Míralo, wow ¡Míralo! ¿En qué confías más? ¿En la ONU? ¿O en Luigi Tanque? Y solo para aclarar Apoyo totalmente al movimiento LGBT ¿A poco? Fui llegan de buenas tetas ¿Qué hice? Apoyo totalmente al movimiento LGBT Luigi tiene grandes tetas ¡Ay, Dios mío! También preguntamos en Instagram ¿Qué memes puede faltar? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿What? Así que veamos ¡Ay, eso mamá! Bueno, este gato no sé si era un video Pero ese gato si era una imagen toda rara No como gato haciendo ¡Yee! Sus bonitas respuestas Fue mi pene ¡Fue mi pene! Bueno, ahora sí Carajo mierda Veamos algunas respuestas buenas Mi pene ¡Ay, me está dando algo en la risa de este pelotudo y tu chiste de mierda! ¿Falto un meme, eh? Bueno, este sí ¿Qué meme de mierda es ese? O sea, de tanto haberme... No he visto ese meme ¿Qué me pasó, la verdad? Básicamente es la cara de Rob ¡Gue-gage-di-gue-da-gue-da-go! Vlogs en un nugget Cantando la canción Cotton Eye Joe ¡Gue-gage-gage-da-go! Eh, espera, espera Esta versión me gusta más ¡Eee! Esta es la versión que me gusta más ¿Por qué el tipo de sartos y usan la congente de la realidad? No, 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 no No, no Oh, no Esta es la versión que me gusta más No, ni pinche de esta, nada que tan mongos Pero también hay una versión triste Por si te lo preguntabas Y una que es... ¿Impactante? Son horribles Me gustaba más ¿Cómo era? Era el perrito cuando me echó un desame Esta mejor Muchos remixes ¿Esto es México? No, no Meme que me recuerda mucho El de la mongos con cara de Roblox Cantando Feliz Navidad Ah, pues sí, sí Feliz Navidad Feliz Navidad Ah, eso sí Bueno, ahora deberíamos empezar con los memes de marzo Pero... ¿Pero qué? ¿No tenemos ni mierda? Sí hay ¿Pero de perro 10? No, sí, vario ¿Cómo que mierda? Así es, perro huevón No tenemos ni mierda Ah, mentira Algunos memes buenos salvan este mes Así que empezamos con... El zapato fue este... No, o fue el anterior El zapato Uy, este no lo entendí De hecho, este fue el último que vi Nunca he visto el cerveza cristal Es el que tiene el chiste de... En la época del 2013 al 2004 ¿Cómo se llama esto? ¿Como troleo? ...adena de televisión de Conchetulandia Llamada Canal 13 Espérate, me estás diciendo que eres el canal número 13 Te pusiste el nombre... Sí, espera, ¿Cerveza Cristal? ¿No estás viendo cerveza peruana? Canal 13 Y tu lobo es el número 13 ¡Qué creativo eres, Conchetu! Transmitió la trilogía de Star Wars No más que el hueón de marketing Tuvo la gran idea de colocar anuncios de la marca Cerveza Cristal En la película de manera muy creativa No, güey, como One X-Vet Bien Tengo algo para ti O sea, según yo... A ver, no uso Cuevana Pero según yo en Cuevana A veces no hay buenos comerciales de One X-Vet Oye, es muy bueno Es muy buen marketing Literalmente recortaban la escena Para replicar el escenario Y hacernos creer que la cerveza estaba en la película Eso sí sería muy raro Porque rompería mucho el clímax Cerveza Cristal Nada, loco Aplausos Buena P Buena P Gracias por todo Cerveza Cristal Eres el mejor personaje de todo Star Wars No, güey, si hay varios Eres el único que conozco Estos cinco comerciales están en la internet Gracias al canal Emmet Whistable Cerveza Cristal No, ¿y eso? Ahí da Cerveza Cristal Esta también es la peruana, ¿no? Creo O sea, a ver, no sé si es peruana O sea, tipo, dije en peruana Pero Greasy es muy común, pero Cerveza Cristal La cerveza no es buena Pero la cerveza Cristal sí Un meme de los jóvenes titanes podría ser el mejor meme de marzo O al menos para mí lo es Bellano acomete, ¿qué cosa? Un meme de los jóvenes titanes podría ser el mejor meme de marzo O al menos... Bellano acomete que nos sigue los jóvenes titanes Averguémonos a Robin No, para mí lo es Y es que todos sabemos que los jóvenes titanes en acción nunca fueron buenos Pero Pepito y sus amigos ¡Uf! Esas sí eran series animadas Y es que hablemos de... Es cerveza 100% chilena Solamente que las exportan Comalá y Coca-Cola En diferentes países ¿Es verdad la cerveza Cristal? Es que, a ver, pensé... Bueno, solamente pensé que era peruana porque era muy común en Perú Tipo, no sé Tipo, todas las veces que había un señor con sus amigos tomando cerveza Mientras iba al colegio en una tienda Pues tomaban cristal Capítulo 32 de la segunda temporada de los jóvenes titanes Capítulo donde ellos mismos dicen que perdieron al respeto de todos A ser muy infantiles e inmaduros Por lo tanto, deciden ponerse serios Con caras serias, diálogos serios y temas serios De hecho, es... De hecho, en la escena... Uy, mierda, me armeté la... Ahora no, Robin Necesito tener una pequeña charla con el peruano Cyford ¡Que no soy peruano! No cambies de tema Te comi hasta en mi poni ¡Quiero saber por qué! Este doblaje parodia fue hecho por TheBlackHacker Que también es peruano ¡Colpea al peruano! ¡Sáctale la mierda! ¿Quién lo subió a YouTube? El 12 de febrero de este año ¿Por qué me despejar de mujer para esta parodia? ¡Quiero que me comen también! ¡Ya contrólate, Sebastián! ¡Qué rico está! Oye, ya pepó la puta madre que no soy peruano que causa Sería tan compartida que le haría distintos doblajes Y usando otras nacionalidades El de mi tuber es muy bueno Necesito tener una pequeña charla con el chino Cyborg ¡Tarado el chero! No cambies de tema ¡Te comiste a mi perro! ¡Quiero saber por qué! ¡Dani! ¡Hable! ¡Era mi perro! ¡Ay, qué rico! ¡Avanzatalo! ¡Aaah! ¡Aaah! Pero bueno, puedes encontrar... Ahora no soy Necesito tener una pequeña charla con el peruano Knuckles ...distintas parodias Y es que se volvió un meme Entre la comunidad que hacen parodia doblaje Y los que no... No puedo dejar de pensar de que ahora Knuckles tiene cuatro penes También Temas como Marvel Team Fortress 2 Temas universitarios Vein 10 Mezclado con otros memes No, hasta yo ni siquiera lo hacen video Hasta lo hacen por imágenes en Twitter Me salen hilos No, muchacho Necesito tener una pequeña charla con el pendejo de... Sonic la tiene enorme, basta ¿De qué se trata? ¿Saben quién más no acomodó las sillas? ¡Mi mami! WTF, a gays y parece mujer ¡Ganú, un tonucloso! Y siguen y siguen saliendo a más parodias ¡Qué rico! Muy buenas, la verdad ¡Quiero que me comien también! ¡Ya, contrólate, Sebastián! Quizás no te va a confiar en México nunca más WTF, ¿está? Pinche chaparro, ahora se te llevó la chinga ¿Qué cosa? Confiar en México nunca más Órale, pues, pinche chaparro, ahora se te llevó la chinga No, le faltó un we Superman, figura icónica ¡Ah, eso sí! Como un Superman llegando, ¿verdad? Algo así Cada de los superhéroes, ¿sabes? En este punto explicar qué es Superman Es como explicar por qué todos deben tomar agua Es algo que ya todos sabemos La gorda ¿Verdad, loco? ¡Esa mierda! De hecho, no lo entiendo Solo digamos Es como que llaman al, no sé Ayudador de pibes Y sale el tipo Que ha salido un meme Con una de las portadas No sé, quiero cagar Y no tomo papel Mi gato entró en la puerta Creo que es el único que vi Más icónica sacada del primer cómic Del volumen 5 de Superman Hecha en septiembre del 2000 Se le olvida la maqueta del aparato Al preguntar a mi equipo Y ahora apunto a salvar la materia 18 Con la canción de fondo de David Bowie Llamada Starman Canción que es una metáfora Se la hace desde la mañana despertando Todo sudado Y con la boca reseca Ese vaso de agua Que lleva más de dos semanas En mi cuarta Que puto asco A la esperanza y el cambio ¿Y quién es el símbolo de la esperanza? Spider-Man Spider-Man Pero también lo es Superman Así que tenemos 15 hojas de resumen de un libro para mañana Mi hermano va a ver con las 15 hojas Que hizo hace 3 años Este meme ¿Dónde se nos pone una situación? Yo no encuentro la pantalla Para un meme Una minifigura de Lego y tal Peligrosa Y nuestra salvación Yo me vendo cagándome Halloween Un niño empezado a escribir todo el libro Ah, eso creo que sí Estaría representado por Superman Estoy inactivo Un meme de Superman Que no sé cómo usarlo Menos recuerda que Aún hay Héroes en la vida real Que hasta tú puedes ser un héroe Que hasta el niño con ¿Me arriban y estoy en la punta del mapa Un niño de 8 años Yendo a revivirme? 3000 de pin Te puedes salvar en Fortnite Un meme para no olvidar Que aún existen los Bueno, lo mismo que el anterior Quiero ser Spider-Man Tu tío balacero en la esquina Es tu canon Y ahora bienvenidos a la nueva sección De premio al video del mes Donde yo le doy un premio Al video del mes ¿El video del mes no es el Robin? Bueno, yo pensé que si lo Robin Los candidatos son El video 1 edit Hecho por Legendary J Donde nos Es muy bueno Muestro un dolo a muerte Con cartas 1 Trabajazo El otro sería un De hecho un día me puse a analizarlo A ver si la jugada de uno Tenía sentido y no tenía sentido Más compartido Del pub de las locuras del emperador Lo que estudié Lo que vi en el examen Lo que me acuerdo Hecho por The Town Poop E iluminatus Lo convertiré en una puta ¿Qué es esto? Y después Meter esa puta en una caja Luego meter esa caja en otra caja Y luego meter esa caja en otra caja ¿Es un JTPH? Esa caja por corrido Venezuela ¡Venezuela! Y lo aplastaré con una caja Es hora de ser Bueno, sinceramente Nunca me gustó el JTPH Me acuerdo cuando un día Hace tiempazo Fastevino Dijo que vea su JTPH Y no sabía cómo decirle Que estaba muy mal O me dio vergüenza Yo solamente Lo dejé reproducción Semitrenada de comer Pedid Que tuvo muchísimo más alcance Es que no sé Nunca le vi le creas A los JTPH No me gustan Medio mundo sorprendido Y actualmente cuenta Con 28 millones de me gustas En TikTok Y millones de me gustas En otras redes sociales Pero no le quitamos El mérito al pupazo De las descompoturas del emperador Porque hoy en día Es difícil de ver pups De buena calidad Primero Esta pacheco Prueba viviente De la existencia De los peruanos Créeme Porque los de TikTok Ya empezaron a ser Pups También Y la menta Para aliento ¿Sí? El mejor Retarante La verdad No Es en JTPH Pero ya no Con serio Es en JTPH Con TikTok La gente famosa Estados Unidos Por favor Un comité Ay verdad Que Estados Unidos No iba a dejar De hacer TikTok Algo así Un comité De la cámara baja De Estados Unidos Probó un proyecto De ley Que podría prohibir TikTok YouTube Shorts Llegando De hecho YouTube Shorts O sea Sinceramente Vale Quitas TikTok Pero pues YouTube Shorts Se quedaría con todo Creo O sea Te sabes de eso Pero donde queda el otro Uy Hace un día Habíamos el resumen De esta película Toda peorra Solo pienso en budines Y pasteles Cayendo sobre mí Ah Por eso me comentaban Esta pendejada Y guídenlos a todos Solo pienso en budines Y pasteles Cayendo sobre O sea Cuando subiste un video Me comentaron esta pendejada Y no entendía por qué Por mí Solo pienso en budines De este pasteles Cayendo sobre mí ¿Qué es eso? Este Esta chica a veces Me sale a memes Pero ni pinche idea Que es Se hemos hablado de un anime Oye Se supone que también Es un meme de marzo O algo así Oye no lo sé ¿Acaso tengo cara De que me gustan Las monas chinas? Oh Berserk Es el anime más profundo Y el mejor Jamás visto antes Oh joder Es un retrasado Bueno Mejor hablemos De hecho Últimamente he escuchado Mucho de Berserk ¿Qué chucha sabes hacer? Eso Este marzo tiene ¿Qué es eso? Vegeta vs Oso Es también sucesos Ah Vegeta Vale ya recuerdo Como el de Vegeta Peleándose contra un oso Pero esa mamada Creo que al final No era cierto Porque creo que dijo Que peleó contra un oso Porque llamó a la policía ¿No? Que verdaderamente Golpeó a un oso Veo Que el oso Que se había escapado Está En los cubos De De basura De basura El oso Se levanta Y Agua 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 Se lo clavó Se lo clavó Y aún así No estaba muerto Ah What the fuck O sea Un oso Se la balanzó Y como Creo que sí Algo Sino que lo clavó Con un metal ¿Qué? Historia 100% real Locos Ramos 2 3 RW Lo confirma Historia 100% real Yo iba pasado por ahí Y lo vi pelado con el oso Chicos real Estaba por ahí Lo vi todo Lo vi todo Y ahora Entrevistaremos al oso Yo lo vi chicos ¿Lo confirma? Confirmadazo gente Baila oso Baila Baila Y bueno No necesitamos más pruebas Para creerte Vegetta Te unes al Olimpos Junto con Kratos Con Takamura Y con Mordekai Por haber derrotado Un oso tú solo Menciones honoríficas Pelotudo Al pequeño noruego Quien lamentablemente No pudo El pequeño noruego ¿What the fuck ¿Y eso? Oye Pero no se te hace raro Que Vegeta Este ileso Además las probabilidades De sobrevivir Ante un oso Son casi Baila oso Baila Baila O sea creo que fue No peleó contra Solamente le clavó algo Y como que se corrió Andrew Burin O mejor conocido Como Melstroy Es un streamer Bielorrusio De la plataforma Kik También Ay mano Últimamente me sale Pura mamada De Kik Últimamente sale Puro clip De gente Buscando bronca En la calle No se si es Un Entre muchas comedias El o un tren Que hacen los estadounidenses Que es de los que Pues el típico stream De que caminan en la calle Y solamente buscan pelea Por buscar pelea Ya salieron como tres Uno de Uno que estaba bien mamado Que quiso pelea con un tipo Y al final el tipo Que estaba más chaparrito Que él Le dio batalla Y lo humilló Bueno no lo humilló Pero si parecía que iba ganando Porque lo separaron Otro de un chico Que metió su mano En el plato de comida De una gente Que está caminando en la calle Y luego salió Una tipa toda mamada A ponerlo en su lugar Y otro más que No me acuerdo Pero había otro más O también conocido Por ser llevado a juicio Y ser bañado de YouTube Para siempre Pero les hablaré de eso Más adelante Porque ¿De YouTube? Primero quería Hablar de los memes Que le han hecho Si estás cansado De los memes de historias Donde usaban a Banana Cat A gatos y perros En green screens Porque yo estoy harto De que me salgan estas cosas Por favor No por favor Pues ahora En la internet Para ser exactos En la comunidad rusa Están usando Green screens De maelstroy Para hacer memes De este tipo Memes que no podemos Entender a simple vista Los gatos son vida Los gatos son amor No sé qué chucha dice ahí Y no creo que tú Tampoco lo sepas Pero Al ver estas escenas Bien editadas Que tienen estos memes Porque siempre has atropellado Te termina causando gracia Al final O sea Son como situaciones estúpidas Sin entender el texto Terminamos entendiendo De alguna manera Lo que nos quiere contar Y bueno Los gringos ya empezaron A usarlo Esta canción suena Bien Y en la mayoría De sus memes Se usa la canción Mister Saxo Beat Pero Lo que no es gracioso Son las cosas Que hizo este streamer Fue baneado de YouTube En el 2020 Por golpear a una mujer En directo Escapa de WTF Y ese lore Son las cosas Que hizo este streamer Ese fondo ¿Qué fondo chicos Yo no vi nada Fue baneado de YouTube En el 2020 Por golpear a una mujer En directo Que hijo de puta ¿Verdad? Aunque ya pagó Su condena Con la sociedad Eso no quita Que el weón Siga siendo una persona Despreciable En la internet Yo al menos Trato de ver Estos memes Como algo irónico Contra él Ya que En la mayoría De estos O se saca la chucha O solo se ve Que es muy mongolito Sí Ajá Claro Es un estúpido Es un mongolito Es Goofy A Goofy A Goofy A Goofy A Goofy Seguramente Ya te has encontrado Con uno de estos videos De gatos Bailando música china Porque luego fueron perros Después fueron hámsters Y Ay puta madre ¿Qué mierda es eso? ¿Anubis? Y ahora está este gordo Bueno ahora Ahora lo hacen con personas Así he visto Un papu pro Un papu pro Un papu pro No lo creas Este gordo hijo de puta Pero es muy buena la idea O sea vale Si se ve que no es un movimiento normal Pero si se asemeja Todo esto está hecho Con una inteligencia artificial De hecho man No lo voy a negar Pero cuando yo vi el delegato Por primera vez Pensé que era O sea no pensé que era real Pero Pensé que era un robot O sea se me refiere O sea yo pensé que un animal No tiene esa articulación Pero no sabía que era Yo sinceramente pensé Que era como un robot animatrónico Todo raro De Japón Algo por el estilo Es que era un gato todo raro Y se veía bien dieso Y no sé Aunque no lo creas Este gordo hijo de puta Creó el autismo Todo esto está hecho Con una inteligencia artificial Gracias Paraguay Eh ¿Verdad? ¿Ves? En animales se ve raro Pero el por qué Más la música china Eso aún no lo termino de entender ¿Será que a los chinos Les gusta ver cómo baila su comida? La canción china que bailan Trata de cómo darse un baño Lo cual hace aún más difícil De entender esto Ah ¿Es el baile de bañarse? En la música china Eso aún no lo termino de entender ¿Será que a los chinos Les gusta ver cómo baila su comida? Bueno no tienes Como que su axila Se lavan los bracitos La canción china que bailan Trata de cómo darse un baño Lo cual hace aún más difícil De entender esto Bueno ese es otro Un baile ya Buenísimo What the fuck Eh es la muerte meme ¿Qué? Green FN Es una jerga americana Para decir Green Fuck Ni crea Ah Es que voy a decir la última palabra Huevón El contexto de todo esto Es el básquetbol O sea O no lo podría entender Pero específicamente De la saga de videojuegos De la NBA 2K O sea el FIFA Pero de básquet Donde la calidad Del tiro del jugador Se mide por colores Y la de Green Sería La máxima calidad Ah mal esos colores Estas bonitas palabras Con la imagen de Peter Griffin Jugando básquet Se usa de manera irónica En videos de gente Jugando básquetbol Terriblemente mal O sea mal Pero el encestón ¿O no? O no No Voy a decir G-R-E-E-N F-F-F-G-R-E-E-N Pero ey 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 No sería el único meme Con básquetbol De este mes Y es que también tendríamos A Lebron James Bueno Ah You are a mice Esto me apareció últimamente Pero no lo entiendo O sea solamente Sale un video Y de la O sea nada que ver No es como si fuera un corte Perfecto O tenga algo que ver No de la nada sale You are my sunshine James Malo Que oh vaya Que casualidad La versión mala Es más oscura A la versión Cuando le ponen La canción You are my sunshine My only sunshine No lo entiendo You make me happy Y a la versión mala Lo mismo Solo que con un pitch Más bajo Love you are my sunshine My only sunshine Al parecer este meme Fue creado para burlarse De los fanáticos Que defienden Apasionadamente A Lebron James Pero muy apasionado What the fuck ¿Por qué? Nadamente Oh my god Lebanban Oh mama Yes I'm a simp You are my sunshine You are my sunshine My only sunshine Pues no era Bueno a burla Se ve raro Sunshine Oh y esto You are my sunshine My only sunshine Oh My only sunshine You make me happy My sunshine No ¿Por qué tienen un rosito? What the fuck Bueno girasoles Humanas noticias Taringa Una red social Donde había libertad Nunca usé Taringa O sea Según yo era para Para hacer clases O tu tarea Pero nunca usé Taringa Creo que de hecho no Creo que ni siquiera era para eso Bueno al lado sale Típicas calatas No en serio Ahí subían cualquier weá Hasta la FBI Los investigó conches A la verga Cerrará O bueno Ya cerró Era como un Twitter quizá Cuando yo subo este video Y le hago su mención de honor Porque yo El color azul representa ¿Qué cosa? Rara O bueno Ya cerró para Ay verdad Que había cerrado esta mamada Con mucho dolor Tenemos que anunciar El cierre de Taringa Yo subo este video Y le hago su mención El color azul representa Lo que vive a diario Las personas con autismo Taringa Porque yo conocí a Taringa En su Prime Recuerdo A mi me gusta el azul Cuando quería descargar Algún juego Por ahí en el 2010 Antes de que existiera El Amigos Yo buscaba todo en Taringa Donde subían links De Megoploat Bueno yo me confiaba Con los links de YouTube Y ya está Para descargar juegos gratis Si sabes que es Megoploat Te extraño Megoploat Eras lo mejor Que obtenía de Mega Ni mis respetos loco Ya si eso tenía virus Eso era otro Sinceramente No sé si Megoploat Viene de Mega Porque pues Megoploat Era descargar el Mega Pero o sea Tal cual Tú descargas el Mega Tienes que esperar décadas O no sé Tienes que pagar Un tiempo límite Pero en Megoploat Podías hacer todo Nunca entendí esa diferencia Pero la vieja confiable De Taringa Taringa es la mejor página De memes del mundo No hay ninguna otra red social Que la supere Estaba ahí para uno Tras 20 años de historia En la internet Ya cerró Por cosas como el copyright Y que ya no está Para competir contra otras redes sociales Recordemos que aquí De hecho hay muchas páginas Que se digan a meme Está Memedroid Ahora que se llama Iphone Y creo La bola amarilla De Que Picardía Novia O Que Picardía Así que Adiós Taringa Gracias por esos buenos momentos No Picardía Picardía Gracias Taringa Por no aportar la vida Es el creador del baile del momento Ya lo bailó Messi Ya lo bailó Michael Jordan Ya lo bailó What the fuck ¿Sí? Lo bailó Kiko Hizo que el creador de la canción Lo bailara también Y ya estamos a la espera De que Fortnite Lo meta al juego Y es que ver a un weón Bailando en su cuarto ¿No les recuerda a alguien? Oh Man, me encanta Cuando la gente dice Baila bien No como yo Bueno, él no Man revivió En este 2024 Locos Y no Ah, sí me salían Es cierto Me salían puros Edits De Matt O sea No sé Como escenas O sea Como si fueran Matt O sea Como si fuera actual Este año Digo Después de un show más Hora de aventura Y Gumball ¿Ha habido algo bueno En Cartoon Network? No Nada loco Pura huevada Y si es que no Bueno Infinitas Reyes Trabajo Entonces Matt Fue una serie animada Donde parodiaban La cultura popular americana El problema con Matt Es que A ver A mí me entretenía Pero ciertamente No entendía nada O sea Ponle tú Reconocía a Mickey Mouse Pero de resto Nada Y seguramente Muchos niños No entendían Porque a ver Salían muchas celebridades De Hollywood De películas Pero no sé Nunca entendí Entonces Pero al final Sería cancelada En el 2013 ¿Por qué golpea A la señora Johnson? ¿Por qué? Cállate que tú Eres su cómplice ¡Ay! Loco Cuando algunos eran buenos Me acabo de dar cuenta Que Matt predijo Los skip the toilets No puede ser Pero gracias A artistas De distintas redes sociales Se creó Sí, mira Está como si fuera actual What if Y si Matt No hubiera sido cancelado Poniendo series Y películas actuales Pero Ese estaba bueno Tal y como las haría Matt Ahí tenemos El increíble mundo De Digital Gumball Rick y Martin Barbie Hammer Las cinco noches En el museo The Voice Story Es que De hecho Matt era No Way Blue Y demás parodias Solo imagínate Hubiéramos podido ver a Mr. Beast En uno de estos capítulos imaginarios Ahora gastar mis millones En carne sintética Y así Ningún herbívoro Morirá otra vez Ver a Matt otra vez Me recuerda Aquel comentario Mr. Beast hubiera salido en Matt Sí Que siempre suelen poner Cuando se mencionan A seres como Matt Y La Casa de los Dibujos El de Estaba adelantado Para su época La Casa de los Dibujos Era una serie De aquellos años Donde el humor peruano Igual era muy calentoriente De verdad Tipo no me acaban ver eso No estaba en su máximo esplendor Digo El humor negro De esta serie animada Es imposible de ocultar Fue muy controversial En su momento Pero aún así Tuvo tres temporadas En televisión Al igual que Matt Supongo que se puede entender Igual No sé si es el mismo humor Como South Park No me hagas patearte el trasero No me Quiero que me penetres A chuparte el p***o No me hagas abrazarte Como a un bebé No me hagas chuparte el p***o Y es que la gente De esos años Tenía cosas más importantes Que hacer Que estar rompiéndome las bolas Funando y cancelando Cada cosa que mínimamente Los ofende Ay mis bolas ¿Qué dice? La casa de los dibujos No puede seguir estando En televisión Y en streaming Que esté al alcance De niños En YouTube Y que en Paramount Plus Lo suba a una plataforma Es un horror Se vuelan de la obesidad La mensualidad Hacia apología De la No sé qué dice Y el machismo De las bolas Funando y cancelando Cada cosa que mínimamente Es un programa Es un programa chiste Ay mis bolas Es que de esos años La gente Guau guau De chambear Te chambeaba pe ¿Entonces vas a buscar Una chamba? Pinche huevón de mierda Es por eso que pienso Que Matt y la casa De los dibujos Salieron en la época correcta Porque piénsalo bien Actualmente Estaría funadísimo Creo De la época Estas series durarían algo Ay mis bolas De hecho no durarían nada Bolas weón Ay mis bolas Ah mis bolas weón Si no mira a Sorman ¿Cómo se ven cristalitos? Ay verdad Él hacía cosas antiguas De hecho No sabía Esta canción es clásica La de Jesucristo El robot del futuro Joyita Volvió al internet Parodiando a los canceladores Y adivina qué Lo cancelaron Cancelaron Oh En su parodia Se burla de gente de derecha De izquierda Es que no sé si cristalito También es ofensivo Tipo ahora tengo que pensar Que si es ofensivo ¿No? Cristalito Y la peor gente Que puede existir Pero trata de tomarse Los vendedores de cursos En internet Para volverse millonarios Muchos memes En broma No tan No tan literal Lo me han acabado Como las últimas Dos temporadas De su par Nunca terminé De ponerme al día Con su par ¿En serio alguien cree en eso? En fin Pero sí es que están bien malas Bueno no tan malas Pero tipo que no es lo de antes Noticias En otras noticias Por fin Porque lo hizo Él lo hizo Pero por qué Por fin la gallina O gallo No sé No diré su género No vaya a ser Que alguien se ofenda Por fin Cruzó la calle Son pollo desarrollado Muchos años se preguntaban ¿Por qué? Pero la respuesta Aquí Oye Pollo O sea O sea Al hijo de la gallina Y el gallo Les dice pollo ¿Verdad? Pero no hay polla O sea Tal cual es siempre pollo Todos ya la sabemos Tipo pollo Técnicamente Yo sería Inclusivo Pollo ¿No te pasa que a veces Algo que parece que va a salir mal Al final sale bien? Bueno Bueno En este caso Es todo lo contrario Porque el Willy Wonka Experience Parecía que iba a salir bien Por un grupo llamado House of Illuminati Y no tuvieron mejor idea Que promocionarlo Haciendo imágenes Con la IA Así no Como para que te la creas Que estará bacán Topiola Que chévere Pum Toma Feo Cochino Cuácala Que triste O sea Si me enteré de esto Pero no sabía que era O sea No sabía si era un megavento O sea Creo que ni siquiera es oficial Esta imagen si me salió Había solo un Un palunca O sea Que supuestamente Estaba haciendo dulces Supuestamente Esa cara Parece Parece que está haciendo Muchas cosas Menos dulces Pero Ey Ey Se tomó foto con los niños Súper amable Y por eso la internet Te hará miles de fanarts Y te convertirá En la waifu del momento Porque Pues no había nada más La verdad La única secuela Que quiero saber Es la de Dragon Ball Sparkling Zero Que después de su segundo trailer Donde hicieron Canon al Mondongo Nos mostraron Un nuevo trailer Del gameplay Donde se ve que Todo está yendo muy bien Tiene graficazos Y buenos detalles Una barra de personajes Fiel al Budokai Tenkaichi 3 Está idéntico Loco Mira Está igual de hermosa Como la última vez Que lo jugué Mira Que similitud Que Te vas La jodita Got y Got Pero Ahora tenemos Una fecha exacta De cuando saldrá Yo soy Vegeta Kakaroto Vegeta Elsa Ya soy amigo Del tablos Humanizador Ahora vamos Con los saluditos Saluditos Primero Para los que usaron Oye Que memes de mierda Este mes Todos feos A ver Me gustan Los gatitos Me gustaron mucho Y bueno El de acá Este ya lo quemaron El de Robin El de ¿Cómo se llama? El de Superman En el resto La verdad Ni la mayoría Conocía Muy malos Malos momos